el día de hoy haremos pico de gallo necesitarás cebolla tomate cilantro jalapeño si quieres limón y sal corta o como decimos pica tu cebolla no muy pequeña a escuadros medianos fíjate cómo lo hago así mismo tu tomate córtalo en cuadros no muy pequeños que vayan de acuerdo con la cebolla si tú haces los cuadros muy pequeños tu salsa pico de gallo va a quedar con mucha agua para cortar tu cilantro el tallo es bien pequeñito y las hojas bien amplio si no el cilantro se pone negro cuidado esto es tan fácil como mezclar todo lo que cortamos la cebolla el tomate y el cilantro y revolvemos bien con una cuchara no olviden el limón las gotitas dependen de su gusto cada quien decide cuánto limón le pone eso es bien importante que con la sal y el limón lo estén probando para llegar al punto exacto en que les guste en méxico el pico de gallo lleva jalapeño en este caso ustedes pueden omitirlo si no comen picante o ponerle solo un pedacito en la mitad del chile en este caso yo le puse más de un chilito lo revolvemos bien y listo tienen con ustedes el verdadero y original pico de gallo mexicano si te gusta esta receta dame like en el canal la mexicana en paraguay y dime que más te gustaría que te enseñe a preparar saludos 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 ¡Gracias!